Más poderoso que Pablo Escobar. Chapo Guzmán tiene una fuerza de fuego superior a la que pueda tener el ejército. Más escurridizo que Osama Bin Laden. Siempre llega la autoridad cuando el café todavía humea. Con mayor poder de corrupción que Al Capone. Sabemos que Chapo Guzmán y Sinaloa suben la mayoría de narcóticos disponibles en la ciudad. Joaquín Guzmán Loera. El Chapo Guzmán. No lo han captado porque usa bribes y corrupción. En la sierra mucha gente lo quiere, entonces se arma toda una red de protección. Surgen teorías de conspiración. No será que el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, porque lo protege el gobierno más poderoso del mundo. Creció entre marihuana y amapola. Es cuando se da la gran bonanza para Sinaloa. Encontró su lugar en un cartel. Esta escuela criminal del Señor de los Cielos. Es eso lo que Chapo ve. Y poco a poco se va apropiando de esas redes de complicidad que tejió Amado Carrillo Fuentes. Se le ocurre que hay que traficar droga en latas de chile. O a construir túneles. Este es el narcotúnel más sofisticado que ha descubierto la patrulla fronteriza en San Diego. Contaba con un sistema de ferrocarril para transportar la marihuana. Un asesinato lo puso en la mira. Habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posada a su campo. Es la muerte del cardenal lo que le da la relevancia. Y es arrestado. Aún en la cárcel seguía siendo el rey. Le permiten desde la entrada de mariachis y litros de alcohol, le permitía la entrada de prostitutas. El Chapo me dijo que había tenido visita conyugal. Que después él tenía que irse al baño turco a relajar un poco. Me hizo pensar que quien tenía el control dentro del penal era el Chapo Guzmán y no la autoridad. Y el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobierno de Vicente Fox tenía la información oportuna para evitar que eso pasara. En libertad se convirtió en el narco más violento. El Chapo Guzmán es el Pablo Escobar Gaviria de nuestro tiempo. Ha creado una especie de red internacional muy poderosa. Es de Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina. Y como todos los capos, colecciona mujeres. A él le gusta más el amor conquistado al amor comprado. El Chapo Guzmán como hombre es un infame y es un cobarde. Algunos han intentado atraparlo en su propio patio. Más de 800 soldados invadieron Culiacán buscando al Chapo Guzmán. En frente del cuartel general nos tiraron el cuerpo de un informante. En el cuerpo había un mensaje. Una amenaza personal. Una máquina de muerte con todo el poder financiero. Si el Chapo tiene 20 mil millones de dólares, ¿qué estructura no se necesita para manejar eso? Supuestamente el más buscado por la DEA. El Chapo Guzmán tiene orden de aprehensión y nadie lo toca. Es un fantasma. El más buscado. ¿Quién lo busca? Nadie lo busca. El Chapo Guzmán, el eterno fugitivo. El Chapo Guzmán tiene orden de aprehensión. El Chapo Guzmán tiene orden de aprehensión y nadie lo busca. El Chapo Guzmán tiene orden de aprehensión y nadie lo busca. El Chapo Guzmán tiene orden de aprehensión y nadie lo busca.